Hoy en día es fácil incentivar la lectura de nuestros estudiantes, pues debido a todo el tema de las redes sociales ha sido pues un poquito difícil incentivar nuevamente la lectura física en los estudiantes, pero estamos tratando de lograr que los estudiantes vuelvan otra vez a trabajar en todo el tema de la lectura con los libros. Colombia, potencia de la vida.